Hoy me puse a observar a mi tata, ha cambiado mucho, hasta su caminar. Es de tropezar y hasta arrastra las patas, y la antera de huella firme, duro como roble, ahora jorobado está, todito torcido como una parra vieja, y elija hasta donde sentarse. Cada vez más porfiado, pa' ir a buscar el pan se levanta muy temprano. Le gusta estar con su radio, escuchar su viejo clásico, y saborear algún amargo. Mira la televisión a todo volumen, y cuando agarra la guitarra se me quiebra. Más de una vez un lagrimón se le ha escapado, no sé por qué. Algún recuerdo tal vez se le ha atravesado, me hago que no lo veo y me quedo callado. Su cara tiene cada vez más arruga, su pelo está quedando platino. Algunas cosas se le olvidan, no encuentra las cosas y pierde hasta lo que tiene a la mano. Le gusta conversar mucho, parece que tiene todo el tiempo del mundo, y cuando ve a los nietos se pone muy alegre. Hace payasadas pa' sacarle carcajadas, también quiere llamar la atención cuando viene gente. Ya no se cuida ni lo que come y a veces algún vino se me toma, y siempre tiene algún cuento que contar. Pero les digo la verdad, de todo esto nada me molesta. Si entró un año, es de esperarse, viene de la vieja escuela, hasta vivió una guerra. Era de esas épocas que tus padres te miraban y ya te educaban. Sea como sea el tata se respeta, tal vez yo sea igual o peor que él cuando entre en esa edad. Nunca se le pasó por la cabeza mandarle a un asilo. Si yo cuando más precisé de él de niño, siempre estuvo ahí para que no me faltara nada, y brindándome cariño. Por eso a vos te pido que lo valores el tuyo, y si estás mirándote de arriba nunca lo olvides, quiérelo mucho. Así que andá, corre y abrazalo, si lo tenés en vida sentita afortunado. Si alguna vez se equivocó, perdónalo, porque él es un héroe. Pero es un héroe de carne y hueso, la vida de un día te lo querrá quitar, y ya será tarde para arrepentimiento, ya será tarde para perdonar. Gracias por ver el video.